¡Buenos noviembreos, noviembreas! Bienvenidos acá al noviembre de YouTube, yo soy SuperGory y aquí en este vídeo vamos a ver cómo conseguir a la reina fantasmal de una forma muy sencilla y muy rápida, bueno, la más rápida posible y la más sencilla posible. Y es que sí, esa skin se puede conseguir de una forma totalmente gratuita, primera cosa que vamos a desvelar y luego también tengo yo el pase de oro activado, así que vamos a ver otras cosas como los potenciadores del pase este de Halloween gratuito se suman al pase de oro, vamos a comprobarlo, vamos a ver el método que estoy utilizando y también verificar aquí que vamos a desbloquear esta skin. Pero vamos a lo que vamos, Caldeador Elixir Ácido, aquí está el Caos Multitropa que es este evento, como habéis visto prácticamente lo tengo al máximo, ahora lo recogemos todo y mirad al final Libro Universal, es que esto está muy muy guapo. Mira, voy a recogerlo todo, por lo menos todo lo que pueda recoger, las tropas, tenía alguno anterior recogido, esta la vendo, vale, sigo recogiendo medallas, el golem brujo, también he recogido ya antes el sabueso globo ese, ahí tengo las pócimas las dejo para luego, pero sí que voy a recoger todas las medallas para que veáis todas las medallas cuánto suma. Ahí también había recogido un 30% para hacer los ejércitos más rápidos, que eso sí que te interesa recoger lo antes posible, pócima de investigación las puedo usar. Mirad aquí, llegamos a este punto, vale, potenciador de construcción, mirad, vamos a este mortero y vamos a ver el tiempo, los premios que tengo, ¿no? Digamos, tengo el 20% de construcción, como veis ahí, del pase de oro comprado. Entonces, actualmente, el mortero nivel 13, subirlo a nivel 14, que es lo que yo puedo subirlo, la duración de la mejora son 13 días, 14 horas, ¿vale? Quedamos con ello, 13 días, 14 horas. Ahora, vamos a recoger, ¿dónde está? El potenciador de construcción, ese 5%, eran 13 días, 14 horas, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo, mejorar, 12 días, 18 horas. Es decir, se suma al pase de oro incluso ese potenciador de recursos. Está guapo, ¿no? Esto es una duda que tenía mucha gente. Pues mirad, otro potenciador que tenemos, que pone potenciador de construcción 10%, pero no es que se sume un 10% más, sino que como veis aquí, tengo un 5% y cuando le doy, se suma un 5% más. Es decir, llega al 10%. Pero esto, nuevamente, si vamos al mortero, vemos que ahora cuesta 11 días, 21 horas, que se termine de hacer esa mejora. Es decir, se ha sumado un 10% al 20% del pase. Eso está guapo. Y ahora mismo, el hacer ejércitos, tengo un 20% del pase y del evento Caos Multitropas, tengo un 30% de hacer las tropas más rápido. Es decir, un 50% total, los ejércitos se te hacen más rápido. Por eso mismo, ahora es un buen momento de farmear, porque se te van a hacer los ejércitos incluso prácticamente sin acelerar. Evidentemente que si aceleras se notará mucho más. Pero es un buen momento para hacerte algo como son Súper Duendes, si tienes Ayuntamiento 11 y los duendes mejorados. Que es una recomendación que os doy si queréis farmear súper rápido. Evidentemente, no a todo el mundo le gusta farmear con Súper Duendes, porque es soltar a los extractores y demás y puede aburrirte. Lo entiendo, a mí me pasa. Pero en algún momento puntual que quieras hacer una mejora rápida o farmear bastante, puedes utilizarlos como vamos a ver aquí. Pues te pones a mejorar Súper Duendes. Que dices, ostras, yo soy un Ayuntamiento 10 o inferior y no tengo Súper Tropas, no tengo Súper Duendes. No te preocupes. Puedes farmear con Bárbaros y Arqueras o Gigantes y Magos. Todo eso te lo explicaba mucho mejor en otro vídeo que te lo dejo aquí en la descripción. Pero vamos a atacar y vais a ver qué es lo que estoy haciendo yo. Cómo lo he hecho súper rápido, porque lo he hecho en prácticamente un día sin usar ninguna gemme ni sin usar nada. Primero, busco aldeas que me ofrezcan bastante, que lo tengan bastante a mano. Por ejemplo, este tiene el almacén este un poquito interior, paso a otra, sin pena ninguna. Y os tengo que decir que me he hinchado literalmente a farmear, pero una barbaridad. Ayer alucinaba las aldeas que me salían. En este está bastante bien, pero bueno, ahora simplemente porque no estoy buscando recursos, estoy buscando el recurso. Estoy focalizándome, sí que farmea un poquito, ya que estoy, ¿no? Pero estoy focalizándome sobre todo en ese recurso, en el elixir ácido. Que si es una aldea como esta que está abandonada, solamente habrá el almacén de elixir, que se convierte en almacén de ácido. Pero si la aldea sí que se juega, está repartiendo en dos partes, el almacén de ácido y el extractor. Entonces tendría que atacar a dos sitios. Pero bueno, aquí, si quieres ahorrarte duendes o salto, yo he puesto duendes y salto, simplemente. Pero si quieres ahorrarte eso, incluso puedes usar la reina, que la tienes despierta. Y pom, pom, ¿ves? Te lo quitas, súper fácil. Mira, para que aguante un poquito más, le metes al fentinela si quieres. Y ya está. Y con eso, sí que estoy perdiendo copas, pero porque no me importa sumar copas. Si no, también buscaría con super duendes llegar al ayuntamiento, o con una máquina bélica o con algo. Pero como a mí no me importan las copas, que lo que estoy buscando es elixir ácido, en cada ataque estoy haciendo esto. Y estoy consiguiéndolo súper, súper rápido. Vuelvo a poner duendes, vuelvo a poner saltos y volvemos a atacar. Y realmente, esta es la forma más rápida de hacerlo. Mira, a ver, pom, pom, nos despejamos esto. No miro ni los recursos que tiene la aldea, porque realmente, prácticamente todas las aldeas ofrecen muy buenos recursos, ¿eh? Hay que decirlo, muy, muy buenos recursos de ácido, me refiero. Bueno, todas ofrecen bien. Vale, ok, ahí esto. A ver si ya... vale. Me lo quito. Aquí, porque de normal lucharía un salto y duende. Pero realmente es que incluso te ahorras tropas y aún puedes farmear más si haces esto de usar los héroes y que salgan sin ser atacados los héroes. Porque así, pues, salen enteros de vida. Mira, de aquí vamos a dar un poquito de amor a los extractores, para recoger un poquito de recursos. Un duendecillo por extractor y dos por almacén. Sería un poquito la media de lo que se usa. Vale, y justo tengo el extractor que quiero aquí fuera. Pues dos duendecitos y mirad, pam, 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 pa casa. Ya está. ¿Que quieres ganar la estrella? Pues mirad, si quisieras no perder copas, yo haría esto. Metería un salto, metería unos cuantos duendes, que se limpien esos almacenes. Vale, un almacén fuera. Ahora, a por el otro. Unos cuantos duendes también. Vale, almacén fuera. Vale, un duendecillo. Bueno, dos duendes más que hay un constructor reparando. A ver, es que se catapulta. Claro, te... Ahora, vale. Ahora, un duende de testeo. Vale, duende que llegue al ayuntamiento. Por si hay trampas o lo que sea. Vale, llega al ayuntamiento. Vale, una bomba, ¿ves? Si viste, todavía entraba. Ok, ahora está despejado el camino. Entonces, meto un grupo, meto Centinela y meto habilidad rápido del Centinela. Entonces, van inmortales los duendes y papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Ayuntamiento y cancelo. Y ahora, no he perdido copas. Vale, he robado el Exxir, he robado recursos y no he perdido copas. Truquito bueno. También puedes meterle una rabia o una aceleración a esos duendes. Para que lleguen más rápidos al ayuntamiento. Sobre todo esto se hace en ayuntamientos que no estén súper centrados Porque, por ejemplo, en esta aldea mía, si tú la atacarías Te costaría bastante llegar al ayuntamiento Entonces, si no quieres perder copas Lo que tienes que hacer es buscar ayuntamientos no tan centrados También se puede atacar ayuntamientos centrados, pero te cuesta más A ver cómo va el camino Pues ya lo tenemos, ya lo tenemos Vamos a recoger todo Libro universal, lo primero, lo siento, pero lo tengo que recoger La pala, luego la recojo Medallas multitropa Este, anillos de muro ¿Puedes recogerlo? Sí, sí, sí Perfecto, más medallas Más medallas, medallas multitropa Vale, creo que he recogido todas las medallas multitropa que podía Entonces, ¿ahora cuánto tengo de medallas? Tengo 3350 Y esto digamos que es el tope de medallas que puedes tener En recoger recompensas del evento multitropas Pero ya os había dicho antes que sí que podemos recoger la reina fantasma Conseguirla gratis Y esto es aquí en el evento multitropas Al final nos dicen Sigue recolectando el elixir ácido durante el evento Y consigue más medallas de multitropas Y aquí debajo nos dice Medallas de multitropa Restantes 1800 Es decir, hay un tope Es decir, ahora mismo tengo 3350 Y puedo conseguir 1800 más Por lo tanto, con eso sí que nos llegaría Para conseguir esa reina fantasmal Que es un poquito lo que a mí me gusta más O la mejor recompensa que veo aquí Aunque el payaso amable me flipa mogollón En serio La reina fantasmal se consigue así Y yo ahora farmeraré más Y la desbloqueamos Mira esta que bueno Madre mía, qué regalito de aldea Qué regalito de aldea Madre mía Ostras, hasta el ayuntamiento a mano tengo Madre mía, qué regalito Mira, 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 mira Buah, esto está genial Vamos a despejar un constructor Voy a gastarme unas gemitas De lo mal no me gasto gemas en despejar constructores Me espero o intento acelerar Pero como me queda un día y pico Pues voy a gastar gemas Y ya que tengo 6000 gemas Tampoco me va a pesar mucho Pero es que mirad Es que tengo los almacenes llenos De rosa solo puedo poner muros ahora mismo Pero es que me salen a 5 millones Estaba poniendo los muros A 8 millones Creo que estaba poniendo los muros No lo sé Pero en serio Me han bajado bastante Entre lo del caos multidropas y el pase Me ha bajado bastante Ahora ahí lo tengo Recojo más de la tesorería Todo lo que pueda Ahí pongo otro más Como sé que voy a farmer muchísimo Quiero un constructor libre Para ir poniendo muros O lo que sea Voy a ir poniendo alguna mejora Así que voy a usar Ese libro universal En un mortero En serio De normal lo uso En algo bastante más interesante Pero como quiero constructor libre Me quema Me queman las manos ese libro Ahí lo tengo Por cierto También tenéis la opción De comprar medallas multidropas En la tienda Y si haces alguna compra Pues usa rojo Como código de creador También si ves que te quedas Sin constructores Puedes comprar pócimas de construcción En la tienda de la liga Para así acelerarlos Y intentar farmear Pues lo máximo posible Por ejemplo En estas aldeas Que te ofrecen tantos recursos Porque claro Vas pasando aldeas Y de vez en cuando Te sale una de estas Y pues eso Un dandecillo de cada lado Ahí estamos Ahí estamos Pum pum Y una vez lo tienes todo despejado A ver Este duende donde va Vale Llega ahí Pues hacemos el mismo truco que antes Del centinela O por ya que no tengo velocidad Ni cosas así Retirada Y tenemos elixir Y una buena farmeada Mirad como lo llevamos Llevamos bastante avanzado Sigue recogiendo Recogiendo Ahora me quedan 1200 más Pero diría yo Que más o menos Cada 3 ataques Sumas 300 medallas de estas Evidentemente Las cuentas que estén en leyenda Por ejemplo Esta cuenta mía Les va a costar más Pero por ejemplo Yo ayer Pues hice mis 8 ataques Que era el día del evento Ahí están hechos Mis 8 ataques Y en el camino este De caos multidropas Llegué casi Hasta el golem brujo Pero Si que he desbloqueado Una tropa Que es la que veis aquí Esto os traeré un vídeo O hoy o mañana Porque veréis Que ejército Y veréis Que flipada de ataque Por eso Tienes que estar suscrito Para no perderte Nada de lo que voy a traer al canal Mira tengo 4550 Medallas multidropa Y me queda Nada nada Para reclamar 150 más Es decir Esto está muy guapo Vamos a hacerlo Este es el último ataque Para ya tener Mi reina Fantasmal Épica Skin gratuita Estoy Alucinando Mira, mira, mira La reina Voy a soltar reina Porque la reina Va a ser la que se gane Una skin Ostras Esta aldea Me ofrece mucho Bueno Da igual Ostras Me ofrece Yo que botina Como ofrece Un millón de cada Madre mía Salimos fuera Ya tengo lo que quería Ya lo tengo ahí Le damos a reclamar Ahora sí Pam Ahí sumamos Nos queda 450 más Por recoger Gratis Vale De medallas De estas Pero Ya tenemos Yo creo que es el mejor premio Y lo mejor que han podido hacer Poner una skin gratis Y no solo una skin gratis Sino lo guapa Que está esta skin Vamos a darle Vamos a comprarlo Gratis Solo por farmear Porque además Es que he farmeado Una burrada Mira, mira, mira Donde está aquí Venga, venga Cambiar aspecto Ahí la tenemos Oh Que guapa Como mola Como mola Como mola Ahí, ahí Elegir Ahí, ahí la tenemos Mira, mira El grito que pega El grito de guerra Bueno 500 más gratis Puedes conseguir Y que podríamos comprar Nada Vale Si coges la skin No puedes comprar Nada más Pero esas medallas Luego te las devuelven En oro Que eso ya os lo enseñé En el sneak peek Igualmente Aquí sí que hay Recursos también Para conseguir Pues mira Con el sobrante Yo creo que voy a conseguir recursos Si dices Ostras Es que esas estatuas Me molan mucho Por ejemplo La del payaso amable Está guapísima A mí me encanta Las otras también están muy guapas La del ataúd Por ejemplo Está muy guapa Si quisieras Aparte de la reina Esas estatuas Pues ya tendrías que comprar Ahí en la tienda Que para eso han puesto la tienda También para que si quieres Estatuas y demás Que te las compres Con esas medallas Pero Bueno Con el sobrante Que son unas 500 medallas Puedes comprar recursos Que no está nada mal Dime Qué opináis Por comentarios Qué es lo que estáis vosotros haciendo Que os voy a traer Ataques de la capital Nuevos Ataques de las nuevas tropas Intentar traer De todos los niveles Y si quieres enviar Alguna repetición Tienes vuestrosataques Arroba Gmail.com Que es el correo Que tenemos aquí en el canal Para enviar lo que sea O para hablar O también podéis subirlo a YouTube Y pasarme el link Intentar grabarlo Con la mejor calidad posible Porque si no Luego se ve fatal Bueno Muchísimas gracias A todos En especial a los miembros Y a todos los que apoyan al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Mucha suerte En los ataques En los ataques Tienes vuestros